Por el amor de una linda mujer Por el siento en mi pecho un mundo de placer Por su hermosa carita y de rosa chiquita La ansiosa dueña de mi ser Quiero enterrarte dentro de mi alma Y encontrar la calma aquí en mi corazón Para adorarte siempre y conservarte Y nunca más mirarte en la separación En lo alto de la bruta serranía Acampados encontraba un regimiento Y una mujer que valiente lo seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era Adelita La mujer que el sargento y donatra iba Porque a más de ser valiente era bonita Que hasta el mismo coronel la respetaba Y se oía que decía Aquel que tanto la quería Y nunca'morra de la crema Y nunca más mirar Antegrito y nunca más mirar Una mujer que valiente lo seguía Y nunca más mirara Música 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 Música